Como en cada entrega, complacido de entrar en contacto con ustedes, gracias por su sintonía, por su valoración, por su atención. En esta oportunidad nosotros queremos desmitificar el tema del espionaje o de la interceptación telefónica en la República Dominicana. Digo desmitificar porque vamos a presentar desde el punto de vista técnico cómo eso se hace. En el país, la interceptación desde el Estado Dominicano, porque ustedes saben que hay otras formas de espionaje o de interceptación instalando software en los equipos. Eso ya lo hemos abordado aquí en Tecnoclip. En esta oportunidad, ¿cómo el Estado intercepta? Hay unas centrales telefónicas o switch que cada empresa que provee servicios de telecomunicaciones tiene, que es lo que maneja, es el corazón, es el switch de toda la red de telecomunicaciones. Vamos primero a ver un diagrama de cómo luce un esquema de comunicación, para que ustedes vean primero el diagrama de cómo es una red y los servidores y las centrales, los switches. Estos son los dos esquemas de lo que es el centro de funcionamiento de una central telefónica. Aquí vemos cómo es la red celular o una red alámbrica, cómo es el esquema en sentido general. Esos dos recuadros pequeños que ustedes ven son las centrales telefónicas y estas centrales son las que reciben a través de diversas vías de comunicación, fibra óptica, enlaces alámbricos y demás, la comunicación con todas las antenas o celdas, lo que se llama cell site. Toda la comunicación celular o toda la comunicación alámbrica de los teléfonos residenciales de la oficina va a esas centrales. Esas centrales lucen internamente así. Eso es una central. ¿Qué hace el Estado dominicano? Que en facultado en la ley debe de conectar unos equipos, que nosotros vamos a ver las empresas que lo proveen, unos equipos se conectan a estas centrales. Esos equipos que están conectados a esa central, a esa red, todo lo que uno habla pasa por esta central o switch, esta central telefónica como se le llamaba anteriormente, y ahí se conectan unos equipos. Lo que está pasando en el país, que es lo primero, que es muy lamentable, es que hay personas ajenas al Estado dominicano que tienen líneas de conexión de estos equipos que son instalados a través del J2, a través del DNI, a través de la Policía Nacional. Cada uno de ellos tiene diversos tipos de generación de equipos. Los más recientes son de tecnología israelí, Berisint, que es esta empresa que vamos a ver en el portal. Miren ahí, ellos tienen, lo dice ahí arriba, más interception, interceptación masiva. Ellos proveen, y son líderes globales, una empresa de tecnología israelí, que es la que proveyó los equipos que en la República Dominicana se utilizan, que están conectados a las centrales telefónicas, para interceptar, para monitorear las conversaciones de los ciudadanos. Así que en el país, en la República Dominicana, desde el Estado se intercepta instalando estos equipos. Fíjense que aquí en el lado izquierdo, le indica, por ejemplo, Cellular Intersection Solution, Mobile Satellite Service, que es el último, IP Intersection. Ellos son expertos, instalando equipos a las centrales telefónicas de los diversos países, para que el Estado pueda monitorear. Lo primero que hay que sancionar en el país es que aquí personas ajenas al Estado, desde el ámbito, esto es una relación militar, civil, con algunos vínculos, estén haciendo esta labor. La interceptación o el espionaje desde el Estado es importante, porque combate, por ejemplo, la trata de personas, el narcotráfico, las acciones ilegales. Pero es lamentable que el Estado Dominicano en la actualidad permita que personas ajenas a la labor del Estado, que es una labor solemne y que entraña mucha responsabilidad, se estén dedicando a estar grabando conversaciones privadas, íntimas, amatorias, y que no tienen que ver nada con seguridad nacional. Algunos de los mitos que queremos demitificar es, primero, no tiene la capacidad de grabar todas las conversaciones que ocurren en la red. En nuestra red tenemos más de 10 millones de usuarios celulares. Esto apenas puede grabar algunos miles, 3 mil, 4 mil, 5 mil, dependiendo la cantidad de tarjetas simultáneamente. Es decir, que no puede grabar a todo el mundo. Esa paranoia que mucha gente tiene, ah, me están grabando. Eso no es cierto, eso es un mito, porque no están grabando a todo el mundo. Eso es imposible. No es que es imposible, es bueno, corregir. No tiene la capacidad instalada para hacerse. O sea, hay otras tecnologías que tienen la capacidad de grabar todo lo que se habla en una red de mayor capacidad. Entonces, por eso, es lo primero que queremos recomendar. Luego, esta idea de que cuando se oye un eco, a uno lo están interceptando, eso no es cierto. Estos equipos son altamente sofisticados. Usted ni cuenta se da cuando su teléfono está intervenido, porque precisamente están diseñados para eso, para que usted no escuche ruido, ni hueco, ni nada. Lo único que sí nos puede dar una señal de que nuestro equipo está intervenido es el delay o el retraso que ocurre cuando usted da a marcar una llamada, para que la llamada salga y conecte, dura un tiempo, porque a nivel de software están reenrutando, redireccionando esa comunicación para tener una copia e interceptarla. Hay sí interceptación o espionaje que se hace instalando unos programas, que nosotros hablamos de esto. Uno puede instalar un software que le detecta, si usted tiene un programa de esto instalado, vamos a ver, para sistemas operativos Android, se llama Anti-Spy Mobile Free. Es un programa, una aplicación que usted instala en su sistema operativo Android y le dice si en su equipo hay un programa o software espía. No le dice si el Estado ya, desde las centrales, porque esto ya interviene en las empresas de telecomunicación, está intervenido ahí, si no puede detectarlo. Y para el caso de iPhone, vamos a ver en el caso de iPhone la solución que es Anti-Spy. Míralo ahí, en el caso de iPhone no es gratis, cuesta casi un dólar, .99 dólares, uno lo instala y detecta. Usted también puede encriptar o codificar la conversación que usted tenga. El software que se utiliza es C-Cript. Vamos a ver el portal de C-Cript. Miren, usted instala ese programa. Está disponible para Android con Google Play, para el App Store, para BlackBerry 10, no para BlackBerry anteriores, y para Windows Phone. Usted entra ahí, es gratuito, lo descarga. Le pide a la persona con la que usted quiere hablar que lo descargue. Ambos, a través de esta plataforma, se comuniquen y no pueden ser interceptados, ni por el Estado Dominicano, ni por ningún software, porque se encripta, se codifica la conversación y lo que se escucha es ruido. Esto es un mecanismo para protegernos del preocupante tema de la interceptación en el marco de la ilegalidad. Ahora, en el caso de cuando una persona está siendo monitoreada por el Estado, no hay forma de eso descubrirlo, porque eso es que se instala, como usted vio, un equipo en las empresas de telecomunicaciones. En cada una de las empresas del país hay un equipo de esto instalado. Esto está conectado a los organismos de seguridad del Estado, el DNI, el J2, y desde ahí monitorean a uno. Si usted tiene algún amigo que hace que alguna gente se dan cuenta, le dice si su teléfono está siendo monitoreado. Espero que esta información le sirva para aclarar el tema de la interceptación y para saber cómo protegerse. Se vamos a enviar todos estos enlaces a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba ING Morrison. Pueden ampliar visitando audiencielectronica.net. Muchísimas gracias por su atención. Continúen informándose en esta emisión estelar de Telenoticias con don Roberto Cavada. Hasta una próxima entrega de Tecnoclick. ¡Muchas gracias por su atención! Gracias por ver el video